No te pases de lanza. Qué loco está esto. Este de acá es la casa de Kiko. ¿De Doña Florinda con Kiko? Y es la de la bruja del 71. Vamos a ir donde está el vestuario original del Chavo del Ocho. Esqui, Chavo con esquites y una que parece de limones de Jamaica, pero sabe el tamarindo. No puedo creer que estoy con las cosas originales que usó Chespirito. Es el único lugar en el mundo con esta temática del Chavo del Ocho. Si nos metemos por aquí, malvadín, vamos a ver a la bruja del 71. No, mejor no hay que ir. Ya que tiene su churrito, ¿no gusta pasar a tomar una tacita de café? Es de la familia directamente de Don Roberto Gómez Bolaños. ¿En serio? ¿Ya te diste cuenta que ese rollo es el chipote chillón? No manches Jimmy, ahora sí de verdad estoy bien emocionado porque vamos a ir a conocer el set original de la serie El Chavo del Ocho. Yo soy fanático de esa serie, machín. Yo creo que la he visto como unas cinco veces. Mi personaje favorito, Rondamón. No, 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 la neta para mí es Kiko. Ah, también traía, pero Don Ramón se lleva todo. La neta Don Ramón era muy carismático. Y no manches que vamos a conocerlo aquí en Ciudad de México. Está en Plaza Satélite para que la gente se deje venir y lo conozca también. Sí, la neta que sí, yo me quiero sorprender. Ahorita aquí vamos a preguntarle, pero primero vamos a conocer aquí el set, ¿verdad? No te pases de lanza. Qué loco está esto. El barril Jimmy. El barril de donde sale el chavo. No, no, oye. Mira, estas escaleras son las que te llevaban a la casa de Jamito el Cartero. Está idéntico de verdad. Mira las macetas y todo el rollo. Se siente bien chido estar en este lugar aquí. La neta. Bueno, este de acá es la casa de Kiko. ¿De Doña Florinda con Kiko? Y es la de la bruja del 71. Ah, no manches. La bruja del 71. A ver, vamos para allá Jimmy. No, estoy bien emocionado. Oye, es que mira, tiene cada detalle idéntico al set original del chavo del 8. Ya quiero decir la neta, estamos en un restaurante con la temática del chavo del 8. Sí, no es nada más el set, o sea, también puedes venir a disfrutar y a comer bien rico. Bueno, ahorita vamos a probar la comida, ¿verdad? Ahorita te vamos a probar todo porque la neta está bien bañado. Es el único lugar en el mundo con esta temática del chavo del 8. Yo, hasta que llegamos aquí a CDMX, la verdad me voy dando cuenta que existe un lugar así. Sí, es que mira, no te pases, o sea, está todo idéntico al típico lavamanos que estaba en la serie. Con todos los detalles. Oye, mira la escobita, o no sé cómo sea, eso es como para tallar. Fíjate, de esta ventana, cuántas travesuras nos hicieron de que se cruzaba aquí el chavo y luego, se daban aquí la vuelta bien machín. No, y esta puerta es súper épica de la serie. La neta, si nos metemos por aquí malvadín, vamos a ver a la bruja del 71. No, mejor no hay que ir. Mejor no hay que entrar, la neta. Eh, qué increíble. Bueno, el lugar se llama Chanfle y Recontra Chanfle. Como les dije ahorita, está en Plaza Satélite, aquí en CDMX. Sí, la neta, vale mucho la pena, pero vamos a explorarlo. Sí, todavía nos falta mucho. ¿Cómo surgió toda esta idea de hacer un restaurante la temática del chavo? Sí, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo está el rollo? Es de la familia directamente de Don Roberto Gómez Bolaños. ¿En serio? Hacer este restaurante temático. Nace en el año del 2019, en diciembre para ser exactos. Aquí estamos para que lo conozcan, para que nos conozcan, vengan con nosotros. Y vengan a comerse las famosísimas tortas del chavo, los churros de Doña Florinda. Oh, ¿a poco hay churros de Doña Florinda? Sí, claro. No, no. Oye, yo creo que lo único, lo último que faltaría, que no creo que tengan, es la chiquitolina. O sea, ni de chiste, ¿verdad? No, que crees que sí las tenemos. Nah, claro que no. Y manejamos dos. O sea, manejamos chiquitolinas en cuestión de menú. O sea, unos sopecitos con carne al pastor de arrachera. O las chiquitolinas que las verías atrás de ustedes. Están las chiquitolinas. Ah, chihuahua. O sea, son pastillas. No manches. ¿Y estas qué rollo? Ah, sí tienen. O sea, son reales. Están para la venta. ¿Pero qué vienen sin resta? Son dulces mango chilito. Mira, chécate, mira. ¿Qué es lo que tienen allá? Es como un traje de... Sí, es el traje del Chapulín Colorado. Ah, también está a venta todo eso. También está a la venta. ¿Pero es como pijama o qué? No, es un traje para que te puedas disfrazar del Chapulín Colorado como tal. Oye, carnalito, yo a día... O sea, adentro vi que había trajes del Chavo del 8 y del Chapulín Colorado. No son originales. ¿O sí son? Claro que sí son originales. ¿Qué? El señor Roberto. ¿Es en serio? Sí. Es que fíjate que yo lo sospeché cuando me dijo que eran familiares de aquí en Dic. Entonces, sí eran originales. Sí, lo que es la réplica es la vecindad, que es una réplica idéntica a la vecindad para que te puedas sacar la fotografía. Entonces, los trajes son 100% originales. Él los usó. Él los usó. Tenemos que grabar eso. O sea, la gente tiene que ver el traje y... O sea, pues el original del Chavo del 8, porque hasta viene la gorrita y todo el rollo. La neta, sí me sorprendí Machín cuando dijo que eran los originales, pero los sospeché desde un principio. No sé por qué. Cuando me dijo que eran familiares, yo dije, ah, entonces se me hace que sí son originales los de aquí. No, hay que ir ahí. Hay que ir allá. Mira, fíjate, los niños vienen y se divierten mucho, bien chido. No te pases de lanza. No puedo creer que estoy con las cosas originales que usó Chespirito. Es que, ¿cómo no van a ser originales? Con Roberto Gómez Bolaño. Ya nos explicó aquí el Chavo que, pues, este negocio es de la familia de Gómez Bolaño. Oye, y fíjate, los tenis que usaba Roberto Gómez Bolaño eran Converse. ¿Cómo Converse? Son unos Converse. ¿A poco sí? Sí, sí, son unos Converse, nada más que están pintados y todo el cotorreo. No, está bien padre. Y mira, fíjate, las antenitas de vinil con su trajecito y mira los pantaloncitos. Oye, qué chido, en serio, poder presenciar todo esto aquí. Jamaica, limón y tamarindo. El agua de Jamaica que sabe a limón, pero es de tamarindo. La de limón que es de tamarindo, pero sabe a Jamaica. La de tamarindo que es de limón, pero sabe a Jamaica. No, 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 pero mira, no hay de piña. No hay de piña, sí, no. Esa era la típica frase, son las aguas del Chavo del Ocho. Y fíjate, y todas las mesitas tienen el valero del Chavo. ¿Te acuerdas que este valero lo sabe el Chavo? Sí, porque pues no le querían prestar el bueno. Kiko traía uno bien fresa. Sí, el fresón, pero no se lo prestaba. Y el Chavito traía uno bien hechizón. Pero bueno, mira, hay dos lugares, aquí lo que me estoy dando cuenta. Quiero decir que no es un patrocinio, vamos a pagar todo. Hay dos lugares. Este de acá que es el fresa, que creo que es más caro. Cortecitos. Más comidas gourmet. Hay marisquitos y todo el rojo. Y acá es donde te encuentras lo de la raza. Al barrio, sí. Todas las paredes están llenas de fotos antiguas de toda la historia de Chespirito. Miren, aquí vestido como Chaprin. Eso es lo más importante. Esto es lo otro. Vamos a ir donde está el vestuario original del Chavo del Ocho. O sea, esto de aquí es el vestuario como se puede ver. Pero miren, aquí están sus zapatos originales y el gorrito. Esto, sin mal no recuerdo, creo que es de los primeros capítulos. ¿Nita? Sí. ¿Por qué lo dices? Porque el gorrito después cambió. Al principio era bien oscuro y después cambió y era más clarito. Sí, es cierto. Oye, pero mira cómo se ven todos los remaches y todos los arreglos que le hicieron. Sí, la neta, qué chido tener este rollo aquí, la neta. Y la neta, felicitamos a la gente que haga algo así. Es algo muy mexicano, muy chido. Es que ¿quién no conoce todo? O más bien, ¿quién no ha visto el Chavo del Ocho? Pero bueno, nosotros, como ya lo pueden sospechar, vamos a irnos. Vamos al lugar más barrio porque nuestro presupuesto no es tanto, pero vamos a irnos para allá porque aquí está más carito. Eso, eso, eso. Este lugar tiene muchas maquinitas y está bien grande, si te puedes asomar hasta allá, está ideal para que se vengan los niños a cotorrearla y pasarla chido. Es que, de hecho, desde la entrada puedes comprar una tarjetita, la recargas con lo que tú quieras y ya puedes venir a jugar acá los juegos que se te antojan, ¿verdad? Sí, es como, a ver, para la raza de Monterrey un Peeper Pizza, algo así, ¿cómo se llama? No, es como un increíble pizza. Peeper Dibol Pizza, algo así, donde recargas con tarjeta y tienen un chorro de maquinitas. Pero aquí con temática del chavo. Chido, porque miren, este de acá, por ejemplo, es de la Popis, venden como que más jugos. Este de acá al lado son las tortas del chavo. Puedes pedirte la torta del chavo y que hay mayonesa, jamón, frijolitos y todo el rol. ¿Cuál es? Sí, este de aquí, el tatatacos. No hay de queso. Ah, este es del, ¿cómo se llama? Este es del novio de Doña Florinda, el que yo me parezco porque estoy alto. Sí, jirafales. Ándale, profesor. Sí, jirafales, sí, sí, sí. Y mira, no hay de queso, nomás de papa. Ah, estos son los chorros de Doña Florinda. De Doña Florinda, qué chido, la neta. Y miren todas las maquinitas, las maquinitas se ven bien modernas y todo el cotorreo. Ah, mira, y acá para los papás, para que les dé una buena pisteada. Venden cheve de rondamón. Están los cheve de Don Ramón, no manches. Mira, y con todos los oficios de Don Ramón, que fue futbolista, que fue esto, que fue el otro. Mira, y la camiseta, la camiseta de allá del Necaxa, porque Don Ramón era fan del Necaxa. No, y es que siempre decía la frase, ¿verdad? Yo no le voy a no sé qué, le voy al Necaxa. Sí, yo le voy al Necaxa, cuando le tiraban rollo o algo. Don Ramón se creía boxeador y la neta está bien chida toda la temática. Y a pesar de que hay un chorro de juegos, la neta está bien bañada todo eso. Yo hasta ahorita pues no hemos comido, pero hasta ahorita me ha gustado bastante este lugar. Es algo único. Yo hasta ahorita le doy un 10 al lugar, no he probado su comida. Pero es que a mí ya no me importa si está bueno o no. Sí, la comida ya es un plus. Oye, se te ve un moco. No. Sí. Sí, en serio, ustedes son un moco de fuera. Ya te diste cuenta que ese rollo es el chipote chillón. No manches, pero versión mega gigantesca. No manches. Ahí es donde vienes y cambias tus tickets para regalitos. Se pasaron de lanzas, está bien chido. Sí le invirtieron su buena lana aquí. Claro. La neta. Y la neta que todo se ve de calidad. No manches. La neta, sí se fletaron con este lugar. No se ve tan grande. Sí. Mira, los baños aquí se alcanzan a ver. La puerta es de Don Ramón. Como que haciéndose pipí. Sí, yo me imagino que la de mujer es ser Doña Clotín, Doña Guadalina. Doña Guadalina. Algo así. Pero bueno, vamos a pedir de comer. Vamos a busquearle. Para pedir comida aquí, se ocupa con una tarjeta, ¿verdad? La recargas primero y luego vienes aquí a la pantalla. Dice aquí, coloca tu chamfleto aquí. Mira, tu saldo es $340, que fue lo que recargamos. Le metimos $340. Aquí está el ticket, $340 pesos. Aquí está, $340. Y aquí ya seleccionas lo que vas a comprar, que en este caso vamos a pedir unas tortas. Las tortas del chavo. Sí, a ver, vamos a ver. Ah, mira, eso está bien padre porque te dice qué ingrediente quieres. Por ejemplo, a mí no me gustan las verduras. Entonces yo sí la voy a quitar. Aquí le quito, le quito. No sé quito, ahí está. Quito cebolla. Quito esto. Oye, pues ya le quitaste todo. No, mira. En este caso puede ser incluido un refresco o las famosas aguas frescas. Ah, tiene que ir un agua fresca. Aquí dice el sabor. Jamaica, pero sabe a tamarindo. Yo voy a pedir una de tamarindo que sabe a limón. O sea, si es de limón esta. No. Parece de Jamaica, es de tamarindo, pero sabe a limón. Exactamente, Jimmy. O sea, tú ahí dale. Bueno, ¿cuál es la de limón esta, verdad? Dale, dime. Ninguna es de limón. Ahora, vamos a pedir algo más. Unos churritos, unos churritos. Churros. ¿Dónde están los churros? Ah, los churros de doña Florinda, cómo no. Vamos a agregar estos. Ya que tiene su churrito, ¿no gusta pasar a tomar una tacita de café? Ay, no será mucha molestia. Por supuesto que no, escoja usted. Después de usted. A ver, ahora sí pagar, ¿verdad? Para pagar le damos en pagar, seleccionamos su numérito de aquí al lado. Y listo, automáticamente se descuenta el saldo de su tarjeta y con este numérito tome en asiento. Cuando esté subido, se les entrega en su mesa. Órale, muchas gracias, hermano. No importa si. Oye, qué chido. Oye, la verdad es que hay mucha tecnología aquí en el sur. Me encantó. Fíjate, yo siempre batallo en cualquier lugar de comida porque tengo que andar diciendo, quítamele esto, quítamele esto. ¿Y aquí tú lo quitas? Sí, está con ganas, está muy chido, la neta. Ay, ñe, ñe, ya llegó. Se ve bien rico el esquite. Chavo, con esquites y una que parece de limones de Jamaica, pero sabe tamarindo. Y pedí la correcta. Oye, la neta, está igualita a la torta que siempre quería el chavo. No, hombre. ¿Verdad que sí? Está igualitita. Oye, está bien loco esto, Fer. Mira, yo la veo de limón. Ajá. Pero de verdad sabe a tamarindo. No. Te lo juro. A ver. Está bien loco. No es cierto. O sea, realmente la frase aplica a quien está bebida. Literal, parece de limón, sabe a tamarindo, pero es de Jamaica. Está bien loco porque como que tiene los tres sabores. O sea, no te pases. No, no, no. Mira, parece de limón porque se ve de limón. Pero no es de limón. No es de tamarindo porque en realidad sabe a tamarindo, pero es de Jamaica. Es que sí es. Está bien loco. Sí. Pero realmente tiene el sabor. No manches, qué chido. Yo voy a probar la famosísima torta del chavo. Se ve bien rica, papá. Con ganas. No, hombre. Está bien bañada, Jimmy. La neta está bien bañada. Sí se pasaron de lanza. La neta, qué rico. La verdad, el sabor está bien rico, de verdad. Yo lo que tengo bastantes ganas de probar es también este esquite. Mira, te le ponen ahí el quesito y como que un dip. Ahí viene el esquitón. ¿Qué viene siendo los cuadritos eso? Como totopitos, no creo. La comida al 100. Ya nada más nos faltan los churros. Ahorita lo vamos a esperar, ¿verdad? De verdad, le pongo 10 de 10. Sí. La verdad, Maradil, mira, nos gastamos entre los dos 350, pero por todo lo que te ofrece aquí las instalaciones no se me hace caro a mí. La neta. Muy rico todo y la verdad es que algo súper diferente. Tienes un chorro de variedad de juegos, tienes un chorro de variedad de comida. Nosotros nos pedimos lo típico del chavo que es la torta, pero también hay un chorro de variedad. Los que no juegan el ponicor, les entrego los famosos churros de Doña Florinda. ¡Ándale! ¡Vaya! ¡Qué chido! A ver, vamos a probarlo. Bueno, pues es un churro, ¿verdad? Pero es un churro de Doña Florinda, ¿eh? Pero está buenísimo. Sabe como que a canela. Está bien dulcecito. Te lo dan recién hechecito. Cabe aclarar, ¿verdad? Está delicioso, no man. Mira, de hecho sí se alcanza a apreciar la canelita aquí. La meta, muy, muy rico, ¿eh? Sí. Y bueno, Malvadín, pues ya te enseñamos lo que es aquí, chanfle, recontra chanfle, lo que viene siendo la vecindad del chavo. La neta, siendo bien honesto, yo le pongo un 10 y es bien raro que yo ponga un 10 a algo. Ya sé, yo también. La verdad me gustó la comida, me gustó la temática. El concepto. Te atienden muy bien las personas aquí. Y no se me hace caro. No, la neta es que, o sea, por donde le veas, no le encuentras algo. Y cabe recalcar, Malvadín, que de verdad no fue un patrocinio. O sea, pagamos todo. De verdad, pues bueno, ustedes nos creen, pero ahí está el ticket y todo. Aquí lo tengo. 100% recomendable. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas al canal. Así es. Y que nos sigas en Instagram. Estamos como arrobalosmalvadines. Si vienes acá por la Ciudad de México, no te puedes perder este lugar. La neta. Entonces, la vuelta a chanfle, recontra chanfle, dentro de Plaza Satélite. Así es, en CDMX. Bueno. Gracias, Malvadín. Nos vemos. Adiós.